grados alrededor de las 10. Hablemos de tiempo para esta semana, porque aquí es lo que le digo, que vienen los cambios, que se prepare muy bien. Para el día de mañana martes, esperamos condiciones de cielo medio nublado, mínima de 19 grados y máxima de 27 grados centígrados. En el transcurso de la noche se abre la posibilidad de lluvia. Para el día miércoles, amanecemos con condiciones de cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvia y de tormenta, mínima de 19 y máxima de 26 grados. El jueves se alejan las posibilidades de tormenta solamente nos quedan posibilidades de lluvia y cielo nuevamente, mayormente nublado, mínima de 19 y máxima de 27. Y vean nada más, el día viernes hay posibilidades de lluvia y esperamos que la temperatura máxima se alcance de 19 grados centígrados y después de esto, el termómetro comienza a caer hasta marcar 14 grados centígrados. Esto quiere decir que si va a pasar una jornada larga fuera de casa, se vaya preparado. Será de esos días que están un poco estable la temperatura, pero ya en el transcurso de la tarde comienza a caer el termómetro. Además de que por las posibilidades de lluvia, la sensación térmica se hace todavía menor. Así que prepárese bien, prepárese sus actividades. Le tengo información ahora con la imagen del radar. El frente frío número 8 de la temporada ya se encuentra alejándose del territorio nacional, solamente que se encuentra como estacionario en el sureste y está generando algunas posibilidades de lluvia en esta zona de la República Mexicana. Lo acompaña la onda tropical número 49 y un canal de baja presión que intensifican aún más esta entrada de humedad. Nos vamos al occidente, donde tenemos un canal de baja presión que claramente está causando lluvias en todos estos estados del territorio nacional. Y en el noreste tendremos el ingreso de un nuevo frente frío. El número 9 de la temporada estará causando este descenso en la temperatura para el fin de semana y pues ya sabe también que viene esta inestabilidad que provocará lluvias para los próximos días. Todo esto, tómelo en cuenta al momento de que planee sus actividades de esta semana. Le comento también que el día de hoy la puesta del sol será alrededor de las 5 con 59 de la tarde, dando un total de luz solar del día de 11 horas con 7 minutos. Esperando inicie esta semana de una excelente manera que le vaya muy bien en todas sus actividades. Y me despido recordándole que justamente el día de hoy, alrededor de las 4 horas con 23 minutos, cambiamos de fase lunar a cuarto creciente. Hasta aquí llegaron los detalles y la información del pronóstico del tiempo. Todo un gusto saludarlos, que tengan un excelente día. Y continuamos, tenemos información muy importante para todos ustedes.